¡Muy buenas! Bienvenidos a Mindegame, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Bros. 3, estamos en el mundo 4, acabamos de pasarnos el castillo de medio mundo con la vida cero, que fue la vida maravillosa, la vida maravillosa, el superpoder que te da, pero seguimos con la vida cero. Seguimos con la vida cero y hay que buscarse la vida, a no ser que este bonus consigamos aquí unas vidas que nos den un poquito de respiro, así que, vamos a ver, estamos yendo a por setas que es lo más fácil, vale. Dos setas y tres setas, guay, porque eso me da dos vidas, que no es mucho, pero es un respiro más que suficiente, lo agradezco enormemente. Vamos a por esta pantalla, agua, agua, agua y la quitú juntos, pero, pero, pues sí que me van a durar mucho las dos vidas. Agua y la quitú juntos. Pues, a lo mejor lo que tengo que hacer es que huir, bueno, huir, oh, 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 oh. Hemos esquivado, ahora somos grandes. Vámonos. Con cuidado nos persigue la quitú. O nos perseguía Pues lo mismo es hora del inicio No, no, ahí vienen, ahí vienen Lucky Tupitos Bueno, no sé cómo se llaman los bichos estos de pinchos Mierda, me he comido uno Y ahora estamos a un solo toque, cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Pero, uy, por los pelos Pero esto se acaba ya Hombre, pues la verdad es que Si vas un poco atento, también me parecen una pantalla un poco chorra Pero bueno No nos vamos a quejar que una pantalla un poco chorra Ya nos ha quitado una vida Vamos a ver si aquí nos dan algún objeto majo Que es tomarnos pequeños y no puede ser ¿Qué me ayuda? Otra flor y tengo dos flores Pues teniendo que tocar me tengo que enfrentar contra Bichos de estos Me voy a coger una florecilla de estas Del bosque Un margarito, hostia, es que hay tres seguidos además ¿Se les puede matar directamente con una bola? Pues ya está, super fácil Joder, con lo difícil que es esta vez Y resulta que con una bola se puede hacer Pues, táctica forever, ever Vamos Todos los que puedan matarme así con una bolica Pues me los mato En la de antes nos anda una nube En esta nos dan una P Alada Y me obligan ya a la tercera Pues nada, vosotros venís Pues vosotros lo buscáis ¿Yo qué queréis que os haga? Y una estrellita Pues guay Venga Vamos a por la pantalla 5 A ver qué tal se nos da Vale Es una pantalla de estas de cosas gigantes Cuidado que viene Cuidado que viene Oh, un tanuki Ahora ya no disparo Ahora soy tanuki Mierda Le he dado con la cola Pero no sé si me ha dado el a mí ¿Por qué esa es roja? Hostia, se me va Vale Esas rojas Si te ven Si te pones a la misma altura Se dan la vuelta Bueno Si estás a una altura Yo qué sé A cierta No sé No sé cómo va Pero se dan la vuelta Y aquí tengo que tener mucho cuidado Con las balas Y con el bicho este No me puedo meter Agacha Uy, me he quedado ahí En el borde, en el borde Qué cabrón Cómo se ha dado la vuelta Cómo me la ha jugado Uf Vale Uf No, 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 no Vale, aquí no tengo ninguna bala A esta altura, ¿no? Sí Esta Oh Me he quedado aquí abajo Espera, ahora tengo que subir primero Subo Esquivo bala La nube no sé para qué sirve No, vamos Qué sufrimiento Y eso que hemos entrado Ahí va Que me lo he pasado Espera A ver si conseguimos estrella Vamos a volverlo a hacer Joder Estoy saltando antes de tiempo Un segundito, un segundito Vamos a hacerlo bien Sobra el tiempo, ¿eh? A ver si queréis problema Estrella Van dos estrellas Cuidado que con la tercera son cinco vidas Y nos puede arreglar muchísimo el mundo Uf, qué estrés Bueno, ahora tenemos acceso A una de estas de vidas Por favor Otra Aunque sea de estas de dos viditas De las setas Pero me vendría de puta madre Venga, dime que sí No, ya la hemos cagado Flor Venga, venga No pasa nada No pasa nada Vámonos A la pantalla número seis Luego ya veremos Qué hacemos con ese castillo Que al castillo final No puedo llegar Por ahora Pantalla número seis Siendo pequeño Podría haberme cogido De todos esos objetos Que tengo Algo Qué tal cosica Ser pequeño Contra bichos tan grandes No das nada a ninguno Cabrón Bueno, aunque dieras algo No podía romperlo Para subir a por ello Así que casi mejor Salto de fe No sabemos qué hay al otro lado ¿Vale? Hostia, ¿por qué eso es blanco? ¿Es una puerta? ¿O? ¡Oh! La colisión Ahí ya falta Es la última vida Así que no nos la vamos a jugar Vamos a tope Con fuego Y con lo que haga falta Bueno, si no me esquivas las bolas De fuego Gracias Yo te la agradecería Pero serás cabrón Cómete alguna Puto bicho alado Espera que a lo mejor La gracia está aquí Arriba ¡Hostia! Vale, vale, vale Salto de fe Vale ¿Eso es un fallo O es una puerta? ¡Había puertas! ¡Una puerta que te manda A un mundo de tamaño normal! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Es increíble! ¡Hostia! ¡Tú tú! ¡Que quiero eso! ¡Es increíble como me puede sorprender El diseño de un juego Que tiene más años que la tos Me sigue sorprendiendo Me hemos perdido una vida ¿Y aquí qué hago? ¿Vuelvo al mundo gigante o sigo normal? Venga Volvemos al gigante ¡No, no, no, no! ¡Métete! Vale Estamos en el gigante Pero yo No, no voy a ir con la concha Por si acaso viene algún cabrón Mal nacido como ese ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Me come! ¡Ay! Uf, no sé qué ha pasado Que me ha salido el ratón en medio Y se me ha quedado un poco peñado Pero vamos bien, venga ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Era el final de la pantalla, la tenía ya hecha Y quería ir corriendo por la tercera estrella Para las cinco vidas Y ahora estamos en el puto caso De, 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 de ¡Uf! Voy a empezar con esto Porque no tengo ni una puta seta, ¿sabes? Y eso que antes hemos cogido aquí una vida Claro, que no puedo volver a por ella Salto de fe ¿Y qué hago? ¿Intento entrar por la puerta para ir con los pequeños? Pues sí que lo voy a intentar ¡Uf! Ya que yo soy pequeño ¡Que el mundo acompañe! ¡No! ¿Por qué no hay una seta ahí? Espera, que aquí tenemos algo Pero voy a dejar caer a ese bicho Para que no me dé como antes Y la estrella se me ha ido, ¿no? Pero a lo mejor aquí dentro hay algo ¡Joder! En alguno No me digas que no ¡No me digas que no! Y en este de ahí El que cuesta entrar porque te das contra eso ¿En este hay algo? No No hay nada en ninguno ¿Qué hago en su vida? Mierda Mierda Espera, que aquí había una vida Espera, que aquí había una vida No llego No llego Voy a ir en pequeño No me voy a volver a meter por esa puerta Aquí si somos pequeños Somos pequeños Todos La madre que os parió Es que me quiero llevar esa concha Para ¡Hostia que viene! Y no he dado a este Vale, ahora sabemos que aquí hay un bicho Entonces Vamos a intentar Quitarnoslo del medio Y ahora ya dime que no hay más ¡No! ¡La seta por no ir bien corriendo! Bueno, es una vida al menos Es una vida Esto nos da supervivencia Suficiente supervivencia nos da por ahora Sobre todo gracias al objeto que cojamos aquí Que va a ser mágico y salvador Una florecilla Bien, 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 bien Una florecilla Vamos con fuego Matando los bichos tranquilamente Y seguro que con esto Se nos hace el castillo muchísimo más fácil Venga Vamos a por ello Aquí arriba ¡Oh! Estas son de estas que Si estás mucho rato Pero pintadas como más de oscuro Vale Me da la misma flor Hay veces que ¡Hostia! Y ahí arriba ¿Cómo demonios llego? O sea ¿Me estás diciendo que llego ahí? No Es que no se llega ¿Cómo llego yo ahí? No sé qué hacer No sé qué hacer Es que Esa lava nos va a matar Hagamos lo que hagamos No No Da igual que yo ahora coja una estrella O que coja lo que coja Yo creo Que lo vamos a dejar para el próximo día El próximo día tenemos Ese castillo Intermedio Y el castillo final Y ya nos pasaríamos el mundo 4 Que creo que es bastante más cortito Que el 3 A mí me está costando menos Seguimos con Super Mario Bros 3 En Mind the Game Nos vemos ¡Hasta pronto! Es que resbalar mola un huevo Y aquí ya te las enseñan a usar Uy Porque tenían mapaches Si no me hubiera Y llegamos a la mítica Escena de Gracias Mario Pero la princesa está en otro castillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!